Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cómo instalar Mozilla Firefox en nuestro computador. Para ello deberemos abrir uno de los navegadores que tengamos instalado y buscar el término Firefox. En los resultados de búsqueda encontraremos la opción Descarga Firefox, navegador gratuito. Hacemos un clic para ingresar a la página web. Dentro de esta podremos encontrar un botón que dice Descargar ahora. Hacemos un clic y esperemos el proceso de descarga que se realizará para la aplicación. Una vez que se termina la descarga del instalador deberemos ejecutarlo. Dando sí en las opciones de seguridad que nos sale en el computador al momento de instalar, esperaremos el proceso de instalación del mismo que iniciará automáticamente. Una vez que se termine el proceso de instalación se apertura automáticamente el navegador Firefox como se puede apreciar. Bien, esto sería todo referente al proceso de instalación del navegador Mozilla Firefox. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.